Nada, vamos a tratar de hacer un resumen del año muy bueno en un minuto. El año ha sido bueno porque hemos tenido suerte, hemos acabado un curso, varios trabajitos de siempre, hemos tenido nuevos alumnos, los viejos se han estancado y algunos han perdido, las vidas y lecciones es lo que decidimos hacer, luego pues la convivencia con las personas que uno quiere siempre es parte de dos y si las otras personas no quieren estar, no estarán y si quieren estar, estarán, buscarán la manera de estar en tu vida. Y si uno quiere transmitir mensajes, pues lo mejor que puede hacer es transmitirlos uno mismo, chicos. Siempre sed vosotros los que digáis las cosas y no dejáis que las otras personas digan por vosotros las cosas que queréis decir. Sin nada más, Feliz Navidad.